que porque tienen partidos contra rivales que sabes que en teoría no vas a puntuar pues que te pueden enseñar la tarjeta y te pierdas el partido Pues se prepara un nuevo cambio en la Unión Deportiva de Almería Berza va a entrar al terreno del juego Berza se va a ir, me ha parecido ver, va a entrar en su lugar Corona Pues ahí está el capitán de la Unión Deportiva de Almería ¿Qué nota le ponemos Dani en su regreso después de la lesión? No, no, ha estado a un buen nivel, sí que todavía le ha faltado quizá un poco más de presencia, un poco más de ritmo Gracias por ver el video ¡Gracias!